Con el objetivo de que tejrenos que han sido habitados por décadas en el sector Villa Duarte en esta ciudad sean declarados de utilidad pública, una comisión de residentes en la zona visitó al gobernador Penisal Duarte en el día de hoy. Viviendo que han construido, que han hecho una gran inversión y que el propio Estado a través de una serie de infraestructuras porque ahí hay acera con PENI, al CAI, al sistema cloacal, etc. Y entonces nosotros entendemos, tal como señalaba el compañero, que el gobernador provincial como representante del Poder Ejecutivo y nosotros tratando de que la cosa se solucione a través de manera civilizada y por vía pacífica, a través del diálogo estamos aquí entregando el documento y copia del título para que ellos entonces hagan los procedimientos institucionales tal como nos lo han explicado y que han mostrado interés en que esa tierra sea declarada de utilidad pública para que pueda evitarse conflictos que puedan darse ahí, que puedan traer muchas lamentaciones. En torno a la solicitud del gobernador provincial Duarte, Juan Antigua Javier, dijo gestionará ante el primer mandatario la referida solicitud. Nosotros con mucho gusto y con mucha dinámica vamos a poner mucho interés al tema para que ellos también sean beneficiados con esa acción de gobierno, de titulación, a los que no poseen los títulos. Para NTN, Joana Mi Cordero